Solamente quiero hablar, dejar que roten las palabras, echar las vacetadas, oto de un mar de viejos, digan ellas lo que quieran, o callen sin decirnos nada, tal vez que sobre lo que el viento, escucha cuando andas de andada. Esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra, échenla a volar, aquellas trampas, que hacen repetir lo que nos mandan, échenla a volar, aquellas trampas, que hacen repetir lo que nos mandan. Música Hoy está de día la palabra, échenla a volar, aquellas trampas, que hacen repetir lo que nos mandan. Échenla a volar, aquellas trampas, que hacen repetir lo que nos mandan. Si quieres hablar del amor, o de la rabia que te abraza, Si quieres no está la razón, aquí podemos dedicarla. Hoy día la conversación, ha puesto sus mejores ganas, y se está condenada, que la mantiene encargonada. Música Hoy está de día la palabra, échenla a volar, aquellas trampas, que hacen repetir lo que nos mandan. Música 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 Música